Los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje edición 20.432 Una movilización hacia la Ciudad de México realizarán mañana extrabajadores de cuatro municipios para exigir el pago de sus laudos Por falta de empleo, seguridad y salud, pobladores de Centla amenazaron con bloquear en próximos días la carretera frontera Villahermosa Respetuoso de la decisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de dejar sin efecto el emplazamiento a huelga, se pronunció el psicobatab Insuficientes son las cámaras de seguridad en Villahermosa, por lo que los empresarios buscan otros mecanismos de vigilancia, manifestó Lacana Sintra Protocolo de seguridad propio tiene el sector hotelero, ante la ola de delincuencia que se ha desatado en Tabasco, se va a representar el gremio Jorge Cámara Ya fueron repuestas las 49 tablets del programa Mi Combo MX, robadas de la escuela Gregorio Méndez de Gaviota Sur, informó la delegación de la Secretaría de Educación Solo seis de los 200 taxis piratas de la Unión Cocodrilo que han podido detener la SCT a casi un mes de que un juez les negó el amparo bajo el cual circulaban, informó la SCT Vigente continuó el pirataje y aunque hay operativos de la SCT no ha podido frenarlo, denunció la Agrupación de Transportes Turísticos y Ejecutivos o el Mecamaya El control absoluto del Congreso de la Unión busca el PRI con su propuesta de reducir el número de legisladores federales plurinominales, criticó el diputado federal Vladimir Aguilar Una estrategia política es la propuesta del PRI de reducir a los diputados federales y senadores plurinominales, coincidió el legislador del DF, Luis Arias Integrantes del Comité de Administración de la Cámara de Diputados se autoasignaron tres de los cinco vehículos que compró el órgano legislativo, la adquisición salió en un millón 349 mil pesos Una comisión para darle seguimiento a las reformas que el PAN apoyó en el Congreso de la Unión, está conformando el CEN, informó la dirigencia estatal A una semana de la elección interna del PRD, el Cilide Izquierdo acusó a la corriente de Juan Manuel Fósil de entregar dádivas a cambio de que su planilla gane el 7 de septiembre A moto propio, la presidenta del ITAI, Felicitas Suárez, argumentó que entregó a la Secretaría de Salud el reconocimiento en materia de transparencia sin consultar a sus compañeros consejeros Un salario mínimo igual en todo el país sería justo para los mexicanos, dijo el diputado federal del PRD, Luis Arias, al avalar la consulta que promueve sobre el tema el PAN El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a más gobiernos locales de su país a elevar el salario mínimo ante la falta de acción legislativa en ese frente Cerca de 300 casas en centro están en procedimiento jurídico porque no se está pagando el crédito al Infonavit, reportó la delegación Un mayor dinamismo en la obra pública ha comenzado a verse este segundo semestre del año, reportó la CEMIC Ideal es el terreno de frigorífico y empacadora de Tabasco para la construcción del nuevo centro de convenciones, insistió el Colegio de Arquitectos Tabasqueños Una contracción en el precio de la carne podría haber el último trimestre del año, estimó la SEDAFOP Más de 230 fraccionamientos en centro no han sido regularizados ya que la mayoría no los entregaron con servicios funcionales, aseguró el alcalde Humberto de los Santos Libias muy fuertes, esperan para hoy en territorio tabasqueño por la onda tropical número 25, informó la Conagua Se extingue Cantarell, el mayor pozo petrolero de México En seis años el centro Fox recibió 200 millones en donaciones, afirmó un legislador Y los panistas en prisión en Brasil pagan 2 mil dólares al mes, son las 7 de la mañana con 5 minutos, aquí los deportes Ahí el Atlético de Madrid venció 2 a 1 al Eibar en la fecha 2 de la Liga Española Raúl Jiménez entró en el minuto 60 en medio de abucheos El Eindhoven podría ser el destino del mexicano Diego Reyes ante su poca actividad con el Porto Pumas derrotó al Azteca 1 por 0 en América para llevarse el clásico capitalino Mientras tanto el Puebla con el Chelis al mando derrotó a Morelia 3 goles a 2 Chiapas 2 por 0 a Tigres sin gran dominio sobre León Pachuca logró derrotarlo 2 goles a 1 Atlas y Santos empataron un gol en la jornada sabatina de la fecha 7 del fútbol mexicano de la primera división La directiva de Tijuana informó el término de la relación laboral con el técnico César Farías Después del empate ante la UDG Y en el béisbol mexicano, Diablos Rojos del México vencieron 5 a 3 a Sultanes de Monterrey Se instalan en la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol Puebla mientras tanto dio señales de vida a Paleo a Quintana Roo 19 carreras a 4 y la serie se empata a 2 juegos en el béisbol de Grandes Ligas A su lejos de Toronto blanquearon las Yankees 2 carreras por 0 Los padres de San Diego vencieron 2 a 1 a las Tigers de Los Ángeles Gigantes de San Francisco 3 a 1 a cerveceros de Milwaukee Y los orioles de Baltimore van viento en popa Le ganaron 3 a 2 a Mellizos de Minnesota En su regreso al Mundial de Basketball tras 4 décadas de ausencia México cayó 87 a 74 a Lituania Hoy enfrenta a Eslovenia a las 10 de la mañana con 20 minutos Novak Djokovic y Milos Raonic lograron en su pase el abierto de los Estados Unidos Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Buenos días